Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Voces de un saco Vamos caminando, aquí estamos de pie ¡Que viva la América! ¡No puedes comprar mi vida!